del lado Vicky con Moria y Solita no le gusta, evidentemente no le gusta Vicky Sipolitakis como artista no la ve como un artista, dice que le falta un montón que bueno, cuestión que fueron al duelo y se terminó yendo Vicky Sipolitakis o sea, salió del programa y algunos dicen que Solita estaba como bueno ya está, la limpiamos, ¿entendés? y quedó todo malo yo diría que pasa entre Moria y Vicky que la defiende tanto y bueno, son amigas y algunas juntas Moria le dijo a Solita que era una mediocre todo que Moria le dijo a Solita que era mediocre que no trabajan solamente juntos Vicky contó que va todos los fines de semana han hecho producciones cumpliendo juntas pero eso es un poco de broma ¿Sabés en ese momento? La inspiración de la insufrible Vicky Sipolitakis de la kermese de Marcelo Hugo dejó como saldo el feroz enfrentamiento entre Moria y su flamante archienemiga Solita Silveira porque la diva ortomoleculeada consideró que su par del curado había maltratado impunemente a la tierna e inocente Urraca razón por la cual descargó sobre ella toda la ira y el poderío de su lengua karateka, ¿vistés? Hay como, una cosa es guiar a una persona en su carrera y otra cosa pensar que uno la sobreprotege no es bueno para ella, no es bueno para mí no quiero tener una sobreprotección simplemente una guía Los amo Siempre hay que decirles a las personas que empiezan que sí se puede ¡Vamos chiquitos, Romero! Nunca hay que poner el no nunca hay que desmotivarlos emocionalmente Me voy a armar un finito porque me voy a lo de Eduardo porque lamentablemente quiero decirle a mi compañera del jurado que he escuchado, que ha dicho y da el caso que es Vicky pero no para protegerla Vos tenés champán en las venas Pintura fresca ha dicho espero que no llegue a la final ¡Van a todos ustedes! ¡Vamos chiquitos, Romero! Cosa que es muy dolorosa no se debe decir eso de un participante Espero que no llegue a la final ¿Quién lo dijo? Lo dijo la señora Soledad Silveira Me parece que se debe decir lo escuché yo Soledad y no estoy defendiendo a Vicky ni nada estoy hablando como una mujer del medio Eso es ética y eso es saber estar por eso yo estoy dolorida con la señora Me la recontra succiona Pero nunca le diría no podés no tenés talento no tenés nada Parece que por eso es Victoria que quiere hacer voguing conmigo Si no tiene talento y está acá en el número 16 el talento lo tenés todo en tu carisma Rosadita chiquitita De verdad yo he dicho sí creo que es muy difícil que llegue a la final teniendo los talentos que tenemos Me haces el puro y me haces el puro y me haces el cuento que no tienes tiempo No dijiste Espero que no dijiste que es difícil que es diferente a decir no creo que llegue a la final espero que no es un deseo La concha No hagamos semántica Soledad somos grandes Bueno Dejémoslo ahí Se lavo las manos Con el 81.70% de los votos Toda dentro, nada afuera se llama esa María Eugenia Rito Bernardo Y si bien el escandalete detonó en el musiquero show de Tinelli ya en la previa la Kazan había fogoneado la hostilidad hacia la Silveira con su clásica impronta pendenciera Si está diciendo que espera que no llegue a la final y le dice en la cara un poco más que no tiene talento que no sirve para nada Bueno, pero solita no es el medio, mi amor En todo caso es una mediocre ¿Por qué sentí que es una mediocre? Y porque él tiene prejuicios y los prejuicios son de los mediocres Yo no puedo creer que Moria diga que soy una mediocre En todo caso es una mediocre No, Dios ¿Entonces si soy una mediocre? ¿Me tengo que ir? Vete A tu casa ¿Enoja? ¿Te pone mal? ¿Te pone mal? No, me duele Yo estoy dolorida con la señora ¿Por qué pensás que dice eso? Soy una mediocre y es una falta de respeto Necesito tomar aire A mí no me gusta pelear con mis compañeros del jurado ¿Por qué pensás que le dice eso? No sé porque es muy amiga de Victoria y yo dije que se necesitaba un milagro para que Victoria llegara a la final Una de la persona que en el verano nos amo Así como las ilusiones de la pomposa Vicky de seguir en carrera quedaron hundidas en el fango la iracunda Moria no duda en arrastrar a Solita hacia la siena a la del bolón que esénico que es el terreno que mejor domina y de paso hace las delicias de la amable teleplatea No sé yo no entiendo nada porque si está claro que es un realista y que tiene que ver con el carisma con las cosas pero yo ganó la mole moria una vez talento ¿Cómo trae el talento? Sí, porque hay algunos que son talentosos está Moragodó y está Laura no se dirime eso o sí ganó Ileana Calabró el descanto Ileana Calabró ganó el descanto todo bien porque entiendo que en algunos casos el público es el talento telefónicamente a casar en su deseo ¿Qué pasa si duerme con Cipolita? ¿Cuál es el problema? ¿No quiere dormir sola? ¿Se acaba de separar? ¿Sabés en ese momento cómo le late? No hay cuestión de eso Vos mismo dijiste que algunas veces se cambiaba para que la figura no se sienta tan mal con el tema de la cosita Yo dije pará pará clarimolo yo lo dije no lo firmé yo dije puede ser una cuestión de buen gusto quieran acomodar pero no en esos tienen un sueldo una vez la producción retocó porque una participante perdió 10 a 90 menos 7 a 93 Tienen que retocar pero el que se va se va el que se va ¿No es enemiga número 1 de Moria? La Ritorno es la enemiga número 1